esta reunión está siendo grabada podemos partir señores senadores en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión eh cuenta secretario. Sí señora presidenta se ha recibido en la secretaría de la comisión dos oficios del presidente de la república con el primero hace presente la urgencia en calidad de suma para el proyecto que modifica la ley de pesca en el ámbito de los recursos bentónicos. Hay que tener presente que este proyecto eh ya fue despachado por esta comisión pero está a la espera de los patrocinios que la misma CEPRES está eh estudiando desde principios de noviembre para poder eh remitir el informe a la sala. Enseguida el segundo oficio hace presente la urgencia simple para el proyecto que modifica la ley veinte mil doscientos cincuenta y seis sobre pesca recreativa. Este proyecto aumenta las sanciones para las infracciones. Luego se ha recibido una comunicación del coordinador de la biblioteca con esta comisión de Leonardo Aranzibia con que remite el documento institucionalidad y normativa sobre pesca ilegal en la experiencia comparada que está elaborado por los profesionales de diversas áreas de eh la biblioteca. Hay una solicitud del abogado de Extend Comunicaciones, don Raimundo Soto, para que se le proporcione o la última versión del comparado del proyecto que modifica la ley general de pesca y agricultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. A este respecto quisiera yo hacer presente a la comisión que hemos tenido otros casos similares en que se ha acordado darle publicidad a los comparados con que trabajan las comisiones porque si la comisión está debatiendo públicamente y por un canal de televisión no tiene sentido mantener en reserva esto que es una que es la base de la discusión a menos que la comisión eh estime eh otro predicamento. Por último hay una solicitud de la representación de asociación de comunidades indígenas de Gualayhue, beneficiaria del espacio costero marino de pueblos originarios Mañiweico Winay, la señora Joana Coñuecar Yancapani, quien solicita exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley de pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. Y señala la señora Joana que la asociación que preside está sufriendo las consecuencias del escape masivo y de la mortandad masiva ocurridos el veintisiete de junio pasado por el hundimiento del centro de cultivo Caicura de la empresa Blumar. Esa es la cuenta señores senadores. Quería ser presente además de que a esta sesión han sido invitados representantes de Salmón Chile, de la Asociación de Salmón y Cultores de Magallanes, del Consejo del Salmón, de la ONG Océano, y de la ONG World Wild Foundation de Chile. Están, como es habitual, presentes el subsecretario pesca subrogante, la directora de Cernapesca, la subdirectora jurídica de Cernapesca subrogante, y la subdirectora de acuicultura de Cernapesca. Sus señorías tienen una lista de todas estas personas que fueron invitadas, en donde se expresa en cada caso quienes han confirmado su asistencia, que son en realidad la mayoría. Eso es todo, señora presidenta. ¿Puedo hacer la palabra? ¿No? Rabin, Jackie, ¿cómo estás, Coca? Buen día. Yo creo que de las audiencias que nos están pidiendo, yo no tengo problema en que los podamos recibir. Además, prefiero hacerlo a la luz de la comisión. La verdad es que hoy en día hay que tener mucho cuidado con quién se junta uno y dónde se junta. Sobre el comparado, señora presidenta, ¿sería la comisión de de publicarlo en la página web relacionado con el proyecto? Yo no tengo problema, no sé qué opinan los demás colegas. No tengo problema. Yo no tengo problema. Presidenta, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, yo creo que habría que hacer una gestión. Poner la comisión de Hacienda por el tema de la la ley corta de pesca. Nos va a rebotar el asunto que que aprobaron en 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 la Cámara de Diputados. Yo creo que eso es un desastre mayor. Así que tenemos que ver en el proyecto ese que nosotros concordamos acá en esta comisión, si no puede ser que está de agosto en la en la comisión de Hacienda. Yo estoy de acuerdo contigo y tenemos ese y tenemos el de garantía de la niñez también en la comisión de Hacienda, que son temas súper sensibles. Podríamos tocarlo, Rabín, en la próxima comisión de de comités, te parece? Yo lo dije en el último comité. Sí, que yo estaba con una señal pésima, entonces. Ya, no hay problema. Estaba de verdad la mitad. De hecho, no pude ni siquiera tomar nota de los acuerdos, tuve que pedírselo al secretario para mandarlo a mí, pero me parece, toquémoslo yo hablar, igual voy a hablar con el presidente de la comisión, y saben lo que podríamos hacer si están de acuerdo, que yo lo he hecho otras veces, que en economía cuando presidí lo hice, que le oficiemos a la comisión de Hacienda. No, yo por eso lo planteo acá en la comisión, para que el secretario mande un oficio. Sí, se acuerda así. ¿Quién es? Y Jackie. Sí, acordamos un oficio para mandárselo a la comisión de Hacienda para que saquen de la comisión el proyecto de la ley corta de pesca. Acordado, presidente. Gracias. ¿Alcanzaste a escuchar Jackie? ¿Qué quieren sacar a la ley corta de pesca de Hacienda? Que lo pongan. Yo no conozco los detalles de esa ley corta, pero así que no... Lo que pasa es que está desde agosto allá, y en la Cámara están en un... Rabín, ¿podrías explicar tú para que la llegue? No, no, si yo sé que en la Cámara aprobaron derogar la ley de pesca, y por lo tanto, ¿qué hace sin legislación? Exacto. O sea, no... No, se vuelve la anterior. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que en el ordenamiento jurídico de este país no existe la nulidad de una ley. Entonces, ese proyecto de la Cámara de Diputados va a llegar al Senado. Cuando acá en el Senado concordamos, entre todos, no sé si tú estabas quiénes en esa época todavía, estabas, ¿no es cierto? Sí. Concordamos las modificaciones a la actual ley, y fue todo de acuerdo, incluso con los dirigentes de los pescadores artesanales. Entonces, le he dicho yo a Monkéber, hace rato, antes que pasara lo que pasó en la Cámara, diputados, que le ponga urgencia. Porque íbamos a tener este problema. En esa ley, yo no participé en la discusión de esa ley, pero por lo menos lo que yo sabía, por los pescadores de mi región, había algunos aspectos en los cuales no estábamos todos de acuerdo. Bueno, tú sabes que nunca vamos a estar el 100% de acuerdo. En cualquier proyecto. Lo que te quiero decir es que como no la conozco, sí me acuerdo, porque fue hace rato, sí me acuerdo que habían aspectos que eran medio complicados, por lo menos para mi región, era, no me atrevo a decir, a tomar una decisión en lugar de David. Eso es lo que quiero decir. Porque no estaba preparada para eso, ni le pregunté la opinión en relación a ese tema. Pero lo único que queremos, Jackie, es acordar que oficiemos para que ellos lo vean, lo sometan a votación. Y lo vean, sí, sí, eso me parece bien. Sí, eso me parece bien. Ahora está en el primer trámite aquí nomás, porque todavía ni siquiera lo ve en la sala, después tienen que pasar a la Cámara de Diputados, es que tiene un largo proceso todavía. Sí, no, sí, para que lo vea la Comisión de Hacienda me parece razonable que lo vea. Acuerdo unánime entonces, gracias Jackie. Ya, de nada. Estamos, Nanita, te sumamos a la solicitud de que la Comisión de Hacienda vea el proyecto de ley corta de pesta. Sí, supongo. Ya, sigamos, secretario. Bueno, podemos hacer pasar a los invitados porque ya di la cuesta. Si, Evelyn, eres co-anfitriona, tú puedes pasar, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Secretario. Están presentes el abogado del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca, además de los invitados. ¿Por dónde podría partir? Estamos por escuchar a los invitados y luego le damos la palabra a la Subsecretaría y a la directora. De los invitados tenemos una lista de un, dos, tres, cuatro, cinco entidades. Si le parece, según el listado que tenemos distribuido. Perfecto. La primera es Salmón Chile, que asiste representada por el presidente don Arturo Clement y la asesora doña María Alicia Valtierra. Ok, tiene la palabra Salmón Chile. ¿Quién va a exponer? Don Arturo, está muteado. Ahí sí. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente y honorables senadores. Muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla con una pequeña presentación que tengo para exponer la postura de Salmón Chile. No sé si ahí pueden observar bien la presentación. Sí, ahora sí. Ya, gracias don Fernando. Me voy a referir inicialmente a... En el contexto general, la postura de Salmón Chile, respecto a la ley que salió de la Cámara de Diputados, es la siguiente. Hay preocupación por el proyecto aprobado por la Cámara, por la creación de la pesquería. Ya, compartimos de que no se puede sancionar a los pescadores artesanales por capturar Salmón. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones de hace bastante tiempo con las distintas organizaciones de pescadores artesanales y le hemos hecho ver nuestra postura y hemos consensuado en que esto es absolutamente injusto que ocurra. Eh, compartimos de que tiene que avanzarse en transparencia y también compartimos que existan nuevas insanciones para desincentivar los robos, pero que falta una parte de la cadena productiva. Ah, los robos no solo se producen a nivel de los centros de cultivo, sino que también en las plantas de proceso y en toda la logística. Después, con respecto a las diversas indicaciones, ya, eh, respecto a la captura accidental del Salmón, Salmón Chile está de acuerdo en establecer esta autorización a la pesca artesanal. Sugiere, eso sí, que se agregue el concepto de pesca accidental o algún tipo de limitación a esa captura para que realmente sea accidental o bajo el concepto de fauna acompañante. ¿Ya? Respecto a una nueva propuesta de regulación preventiva de escape, en general, estamos muy de acuerdo en esta nueva propuesta de regulación con la siguiente sugerencia. Es cambiar de lugar y llevarlo a los artículos ochenta y seis y siguiente de la ley, eh, de la ley LGPA, para no dejarlo en los artículos en sanciones. Y estamos muy de acuerdo que exista una certificación de las estructuras de cultivo antes de la siembra, de acuerdo al reglamento también recién emitido por sus pesca. Eh, sin embargo, cuando se cuando se detecten falencias, sugerimos que se otorgue un plazo para corregir y solo si ello no es posible que se ordene la cosecha. Asimismo, para la cosecha es insuficiente el plazo de quince días, debiera ser mucho más amplio, al menos sesenta días. Estimamos que las sanciones son muy altas, el valor de mercado de la biomasa nos parece que es extremadamente alta y es también eh bastante subjetivo de evaluar. Eh, sugerimos establecer la gradualidad que no es lo mismo un escape de diez peces que un escape de un millón de peces. ¿Ya? Con respecto a la responsabilidad objetiva y presunción de daño ambiental, nos parece que no es armónico respecto del resto del ordenamiento jurídico. Sugerimos que se refer, se reserve para aquellos casos en los cuales hay reiteración de escape y no se cuente con la certificación o bien que no se han realizado las correcciones dentro de plazo. Luego, respecto al proceso de recaptura por parte de la pesca artesanal, estamos totalmente de acuerdo con esta idea. Sugerimos abrirla a pescadores artesanales con RPA, así como considerar otras embarcaciones, solo en caso de no contar con embarcaciones artesanales. Eh, esto tiene que ver porque en el caso Magallanes hay muy poca pesca artesanal, entonces es interesante abrirlo también a otras embarcaciones, eh, porque probablemente en algunos sectores no va a existir agrupaciones pescadoras artesanales. Y lo otro, y esto viene de conversaciones con los mismos pescadores estacionales, específicamente con, con el grupo de Marcelo Soto, en que creo que es muy importante tener planes de contingencia preestablecidos con los pescadores artesanales locales, eh, como parte de los planes de generales de contingencia. Eh, las artes de pesca que se deben ocupar para determinados casos son distintos, y es bueno que las empresas con los pescadores artesanales de los respectivos lugares tengan planes de contingencia previamente establecidos, dado que es súper importante la velocidad con que se haga la recaptura. Mientras antes esta se haga, y con las artes pesca adecuadas, va a ser mayor, y mayor éxito va a tener la recaptura. Respecto a la transparencia, estamos de acuerdo en publicitar la información relevante, tales como la de antibiótico. Eh, eso sí, sugerimos que sea ciclo cerrado, informaciones que no son a ciclo cerrado, eh, más bien pueden ser distorsionadoras. Y sugerimos que la información se entregue posterior al cierre de cada ciclo productivo, ¿bien? Respecto al monitoreo en casas de escape, estamos muy de acuerdo en el monitoreo, y en el seguimiento del área donde se produzca el escape. Ahora, lo que es muy importante que es necesario, la generación de estudios del verdadero impacto de este evento. Los que debieran estar en manos de la subsecretaría de pesca, y nosotros como industria tampoco tenemos ningún inconveniente de apoyar esos estudios, e incluso de ayudar en su financiamiento, pero creemos que por razones de objetividad, es mucho mejor que lo sean realizados por la subsecretaría de pesca. Eh, recientemente, eh, se acaba de publicar un resultado del estudio del escape de Marine Harvest, desde hace un par de años atrás, donde los resultados son poco decisivos en términos de la predación de salmones. En general, el cien por ciento de los salmones capturados no presentaban en sus estómagos ningún tipo de fauna nativa, lo cual, eh, creo que tenemos que seguir insistiendo en ver realmente cuál es el verdadero impacto de los escapes. Respecto a las caducidades de las concesiones de agricultura, eh, eh, una indicación propone, además de la multa, la caducidad de la concesión, y ello, estimamos, es una doble sanción que se, que se aplica a los escapes. Ya se contempló una multa. Por lo tanto, sugerimos reservar, eh, el caso caducidad en caso de reincidencia en un mismo centro. Otra indicación del senador Girardi propone una revisión de las caducidades en general de las concesiones de agricultura, y lo cual creemos que está fuera de las ideas matrices de este proyecto. Eh, y respecto a nuevas sanciones por robo, Salmón Chile está de acuerdo con las nuevas sanciones por robo de salmones, y en especial, a ampliarlo al transporte y proceso de los salmones. Muchas gracias, eh, y finalmente, eh, agradecemos, eh, la preocupación de la comisión por este, eh, tema que es relevante para la industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Que está representada por don Carlos Odebrecht, su presidente, y el señor Cristian Cubota, gerente general. Rabín, por si acaso, si se me corta la señal, para que esté atento y pueda dirigir. Ya, muy bien, presidenta. Bien, entonces le damos la palabra a la asociación de Magallanes. Don Carlos Odebrecht. Sí, con pésima señal, entonces, sí. Muy bien, presidenta. No hablo, Rabín, te pido que me confundes en la presidencia. Ya estamos en esa, no hay problema, presidenta. Don Carlos Odebrecht. Muchas gracias, senador, eh, senadores, por la invitación a esta, a esta comisión. Eh, la asociación de salmones y cultores de Magallanes es una asociación relativamente pequeña. Somos seis compañías que están allá y queríamos dar a conocer nuestra opinión con respecto al proyecto de ley que hoy día está en discusión. Eh, básicamente, cuando uno observa el proyecto, uno puede ver un proyecto que apunta como a cinco grandes temas. Eh, el primero tiene que ver con la prevención de escapes y raptura y pesquería del salmón. Eh, son dos temas, aparentemente centrales del proyecto, que vienen desde, eh, la Cámara de Diputados y que han sido discutidos también en el Senado. Se incorpora en el propio Senado, eh, el tema de áreas silvestres protegidas y la relación con la salmón y cultura, que está incorporado al menos en tres boletines en, en discusión hoy día. Eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el tema de áreas silvestres protegidas y su relación con las actividades económicas. Eh, se incorpora el tema de antibióticos, que ya viene de la Cámara de Diputados, pero viene como una indicación que también está siendo discutido tanto en la Comisión de Salud del Senado como en, eh, la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. El uso y etiquetado de antibióticos y algunos temas relacionados con los temas ambientales de, eh, de los, de los centros de cultivo, digamos. Por lo tanto, se abordan varias materias, es un mix muy complejo, digamos, de, de ver, que por lo tanto también lo hace difícil, digamos, de comentar, pero vamos a intentar hacerlo de manera ordenada. Bueno, bien, en cuanto a la tensión de escape y captura del salmón, eh, salmón y al mismo tiempo la pesca permanente del salmón, comentar básicamente algunos datos de contexto. Cuando uno mira la cifra de los últimos diez años, uno se puede dar cuenta de que el cuarenta y ocho por ciento de los salmones escapados se concentran en cuatro siniestros. O sea, han existido en total setenta y tres siniestros en los últimos diez años, y en esos setenta y tres, el cuarenta y tres por ciento, el cuarenta y ocho por ciento de los salmones escapados se concentran en solo cuatro siniestros. El dos por ciento de los centros activos en ese mismo periodo han tenido algún tipo de evento relacionado con escape, el dos por ciento. El cero coma dos por ciento de las siembras han sido producto de escape, o sea, en el fondo, solo el cero coma dos por ciento de las siembras en diez años que se han incorporado, han tenido efectos en los, eh, han tenido o han sufrido escape de pesas. Y en la región de Magallanes en particular, eh, se ha, se ha, se ha reflejado algo así como tres siniestros con escape de pesas en los últimos diez años, que representa como el cuatro por ciento del total de siniestro, y el uno coma tres por ciento del total de los salmones escapados. Esto es importante tenerlo en cuenta para dimensionar, efectivamente. A veces uno cuando mira la prensa, o lo digamos, uno se imagina, o visualiza algo con mucho impacto, que lo tiene, pero hay que dimensionarlo en las cifras, a veces, ¿no? ¿Por qué ocurren los, los escapes? Básicamente se analizan, o se han visto, eh, cinco causas principales, climática, alejada, viento, qué sé yo, que están sometidos todos los centros de cultivo en Chile y en el mundo, o sea, casos de escape han existido en todas partes. Manejo, manejo, manejo de peces, eh, errores en el manejo, depredadores, mamíferos marinos, los marinos, orcas no, pero sí, eh, eh, ¿cómo se llaman los? No, choque de embarcaciones y vandalismo. Como pueden ver, hay varias de estas que son difíciles de controlar, como por ejemplo el choque de embarcaciones o el vandalismo. Hay condiciones que, evidentemente, no están más controladas, fundamentalmente. Y cuando uno realiza, o, o, o hace un análisis de los últimos 16 casos informados al World Salmon Initiative, eh, por parte de ocho empresas salmoneras, uno observa que el 37% de estos 16 casos están relacionados con problemas climáticos, otro 37%, seis casos están relacionados con problemas de manejo, un 12% de los casos está relacionado con ataques de depredadores, y por último, hay algo así como cuatro casos que no tienen una causa muy determinada, y esto es bien importante porque a veces, imagínense ustedes, en cada centro de cultivo se colocan un millón de peces en promedio, y por lo tanto, al término del ciclo productivo, por problemas de inventario, se encuentran, no sé, mil peces o dos mil peces menos, es decir, un 0,1% del total de los peces sembrados, o un 0,2%, y recién ahí, uno puede notar que existe un escape. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con esa variable a la hora de poder definir, por ejemplo, el tema de la sanción. Entonces, el proyecto, el proyecto de ley, que previene, en materia de prevención de escapes, incorpora, por una parte, la obligación de mantener las condiciones de seguridad de los módulos de fondeo, según el lugar donde ocurre, o donde entrar al centro de cultivo, y esto es muy importante, pues apunta justamente la dirección de la prevención, y nosotros estamos de acuerdo con ese punto, o esa indicación. Prohibir siembras que no cumplen con los estándares de seguridad, está perfecto, actúa preventivamente, es correcta, y nos parece muy bien, y estamos de acuerdo con esa indicación. Creemos que podría incorporarse también algunas variables que tengan que ver con definir estándares de seguridad, hoy existe una resolución que está en trámite por parte de la subsecretaría, quizás aumentar su carácter, salir de una resolución y avanzar hacia un reglamento podría ser un camino. Y las sanciones del proyecto de ley, en materia de prevención de escapes, claro, está muy bien, estamos de acuerdo con las sanciones por daños intencionados, minimiza el riesgo, sin embargo, hay algunas sanciones que son claramente excesivas, no son proporcionales, por ejemplo, la sanción al valor equivalente a la cosecha del centro de cultivo por no hacer las mantenciones, o por no realizar los estudios adecuados, solamente para imaginarse algo de este tipo, Pascualama, un caso emblemático, muy grave, fue sancionado con 9 millones de dólares aproximadamente por el daño ambiental que generó ese caso, y en este caso uno se imagina una sanción más o menos de ese orden para un centro de cultivo, aun cuando no existe un daño o un efecto puntual, por lo tanto creo que vale la pena analizar la proporción de esas sanciones que están aquí planteadas. En cuanto a recaptura de peces que está incorporado en el proyecto, las recomendaciones de los expertos señalan que lo primero que hay que hacer es contener el siniestro, aplicar los planes de contingencia, transportar los peces a un lugar seguro, el manejo de los riesgos operacionales, cuando ocurre el siniestro hay que contenerlo, es la primera tarea. La segunda recomendación por parte de los expertos es la recaptura rápida. Según los datos del estudio que planteó Arturo hace un minuto atrás de Invasal, al menos 270.000 peces de escapados se recapturaron en los tres meses iniciales después del siniestro ocurrido en Punta Redonda, sin embargo después de eso solamente fueron capaces de capturar durante un año de monitoreo ocho sanciones, por lo tanto la actividad y la capacidad de recaptura tiene que ser rápida e inmediata. Se tiene que trabajar con el arte de pesca adecuada para poder realizar la pesquería de una manera eficiente y por último realizar vigilancia y seguimiento permanente. ¿Qué dice el proyecto de ley en esta materia de recaptura? Por una parte incorpora a los pescadores artesanales en el proceso de recaptura, es una condición importante, pero no puede dejar aparte a otras opciones que puedan tener las empresas también para poder realizar la recaptura rápida. El responsable también hay una indicación que habla que el responsable de escapa debe financiar un proyecto o una vigilancia durante dos años. La recomendación, según INCAR, que creo que sería bueno que ellos puedan participar de esta comisión en algún minuto, es que se realice al menos durante seis meses, nosotros sugerimos el doble, es decir, un año en vez de dos, como está planteado en las indicaciones. Creemos que se puede incorporar dentro del proyecto de ley, fortalecer los planes de contingencia, que hoy día están definidos en algunos reglamentos, pero podría ser útil incorporarlos ahora. Y nuevamente el tema de las sanciones, que es importante volver y revisarla. Se incorpora la caducidad de la concesión por siniestro. Recordemos, no habla de magnitud del siniestro, podría ser un siniestro pequeño y poner en juego la concesión. O tampoco habla de causales, podría ser ajeno a la capacidad de control del propio titular y podría ser caducada la concesión. La responsabilidad objetiva, ya lo planteó Arturo, que presume daño ambiental. Acá en este proyecto de ley se plantea una cosa bien, esto de la responsabilidad objetiva, hoy día uno lo puede visualizar prácticamente en el transporte aéreo, por ejemplo, en la aeronáutica y en derrames de hidrocarburos, digamos. Y se está aplicando para el escape de peces esta variable, digamos. Y parece ser un tema que requiere de cierta discusión. Aumenta de 10 al 70%, otra indicación, la recaptura mínima. A nosotros nos parece que eso simplemente va a invitar a que todos los centros de cultivo caigan bajo la lógica de presunción de daño ambiental en caso de que ocurra un siniestro. Y al mismo tiempo, hay otra variable más que se propuso como indicación, que tiene que ver con si quedan, si no se recapturan más de, o si quedan 500 peces que no fueron posibles de recapturar, también se presumiría de daño ambiental. Creo que esas condiciones y las presunciones de daño ambiental y la presunción de responsabilidad objetiva requiere de una discusión más profunda. En nuestra opinión, simplemente esta condición invitaría a que todos los siniestros, aún con responsabilidad o no del titular, independiente de la magnitud, significaría caer en una lógica de presunción de daño ambiental. ¿Cuáles son las consecuencias teóricas? Según lo que plantea la bibliografía en caso de escape de salmones, hay alteraciones ecosistémicas, básicamente por, como se llama, por daños en la cadena trófica, hay posiblemente transmisión de enfermedades, todavía no está muy definido, hay silvestramiento, y esto es importante, se ha detectado silvestramiento en trucha, en salmón chino y cojo. Sin embargo, el salmón del Atlántico, que es la principal especie que se produce en la industria del salmón, no se ha detectado a silvestramiento. Es difícil poder definirlo. Por lo tanto, es una pregunta interesante a plantear, y también si es chinuc y trucha, si es que uno observa cómo se ha hecho la introducción del salmón en Chile desde la señora Isidora Gómez Echea, a fines del siglo XIX, hacia adelante, se ha intentado incorporar el salmón dentro de los ríos del país, y por supuesto, producto de eso, existiría el salmón que hace el vestramiento. Se dice también que hay consecuencias a la salud pública, fundamentalmente en caso de salmón escapado, que puede haber sido tratado con antibióticos o con antiparasitarios, puede tener efectos, sociales y políticas, ya las hemos visto, luego de los grandes eventos y los problemas que han ocurrido desde ese punto de vista, y económicas obviamente para las empresas. Entonces, en cuanto a la pesquería del salmón, uno debe preguntarse si existe evidencia suficiente para justificar una pesquería permanente del salmón. Y voy a referir al caso que planteó Arturo hace un rato atrás, el caso de Punta Redonda, se estudió durante un año completo el caso, y lo que se detectó en Punta Redonda entre el año 2018 y 2019, se realizaron 477 lanzas de pesca, fueron 1.400 horas de pesca, según el mismo informe, y solo se lograron capturar 86 salmones. De esos 86, solo 8 corresponden al salmón del Atlántico. Un segundo caso anterior, digamos, que se estudió por parte de la Universidad Austral, por ahí por el año 2009-2010, se realizaron 1.921 lanzas de pesca, 60 días de pesca y se lograron capturar solo 527 salmones, es decir, 4 salmones del Atlántico fueron capturados. Por lo tanto, hay que echar una miradita en la revisión bibliográfica para ver si es viable una pesquería permanente del salmón, como está indicada en los proyectos de ley. Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, la autorización permanente a la pesca del salmón, sin tener estudio de que sustenten o que permitan dar sostenibilidad a una pesquería permanente del salmón, aparentemente podría ser un riesgo, pues no se evalúa el impacto, si es que es sostenible, y tampoco yo creo que una variable importante a tener en consideración es la pesca, en lo relacionado con la pesca deportiva. No perdamos de vista de que una actividad económica importante en el sur de Chile tiene que ver con el turismo y la pesquería deportiva, particularmente la pesquería de trucha y chinuc, y esas dos especies que están en teoría silvestradas podrían sufrir riesgos a partir de la pesca del salmón. Y por último, creo que es importante, y lo planteó Arturo, resolver el tema de la captura del salmón como fauna acompañante. Yo creo que no es justo que los pescadores artesanales puedan verse en riesgo de ser sancionados producto de la captura incidental o como fauna acompañante del salmón, y eso podría ser resuelto en este proyecto de ley, que entiendo yo en una de las indicaciones apareció, sin embargo, en el último comparado no lo pudimos ver. No lo pudimos ver, digamos. En cuanto al segundo tema, de acá a poco, en cuanto al segundo tema de áreas silvestres protegidas, que aparece en las indicaciones que ocurrieron en el Senado recientemente, quisiera hablar sobre Magallanes en particular. Obviamente, la región tiene 10 millones y media de hectáreas de áreas silvestres protegidas en la región, de las cuales cerca de 9.000 hectáreas corresponden a, un poco más, un poco más de 9.000 hectáreas corresponden a, 9 millones de hectáreas, perdón, corresponden a parques y reservas nacionales. Si uno lo coloca en el contexto país, en la región de Magallanes se concentra el 81% de las áreas, de las reservas, de las hectáreas de las reservas nacionales y el 62% de las hectáreas de los parques nacionales del país. Por lo tanto, claramente, es una región que tiene una vocación hacia la protección ambiental y ese, claramente, ha sido el camino que se ha ido avanzando, digamos. En cuanto a la relación con la salmonicultura, el año 2013, Contraloría emitió un dictamen que dentro del Parque Bernardo Higgins, que está al norte de la región, y el Alberto Agostini, que es el que está al sur, existían concesiones y solicitudes de concesiones de salmones dentro de las reservas, de los parques, perdón. La razón es porque, básicamente, se trata de concesiones que fueron otorgadas hace bastante tiempo atrás y la cartografía de esos dos parques fueron hechas en el año 65 y en el año 69, por lo tanto, el dibujo incorporaba el mar. Y, obviamente, Contraloría, después del análisis, siguiendo la Convención de Washington, la Ley General de Pesca y Agricultura, la Ley de Bosque, la Ley de Bases Medio Ambiente, rechazó el otorgamiento de 232 solicitudes de concesiones que estaban dentro de esos parques. Y 19 concesiones que estaban otorgadas previa a este dictamen del año 2013 dentro del Parque Alberto Agostini, buscaron una relocalización y están en proceso de relocalización. En concreto, dentro de los parques nacionales no es posible desarrollar salmón y cultura. Eso está clarísimo y está decretado en todas partes. Hay bastante información sobre eso y tanto así de que la propia Ley de Pesca entregó, por ahí por el año 2010 o 2012, entregó facilidades y priorización a las concesiones que se relocalizan desde parques hacia otros lugares. Sin embargo, en el caso de las reservas, la situación es distinta. Y yo creo que quiero distinguir esto. La Convención de Washington por una parte invita y también lo señala en las distintas leyes, señala claramente que en los parques no se puede realizar ningún tipo de actividad económica mientras que en las reservas sí es posible en la medida de que sea compatible con los objetos de protección de la propia reserva. Entonces, en la Reserva Marítima Cahuéscar, que es un área que ocupa aproximadamente 2.628.000 hectáreas, más o menos para imaginárselo, es como del tamaño de Suiza, digamos, un poco más grande. De ese tamaño es esta reserva. Existe, digamos, actividad acuícola dentro de su lugar. Hay en total 57 concesiones otorgadas que representan aproximadamente 885 hectáreas. Eso quiere decir que la salmónicultura en la Reserva Cahuéscar ocupa un 0,032% de ese territorio. Y en trámite, hoy día hay 114 solicitudes en trámite, sin embargo, su pesca y, por supuesto, ellos podrán aclararlo, ven viabilidad cartográfica del orden de 30 o 40 concesiones a lo más de estas 114 que hoy día están en trámite dentro de la Reserva. Y esto es importante porque dentro de las Reservas Nacionales, insisto, es posible realizar actividad económica en la medida que sean compatibles con los objetos de protección. en segundo lugar, el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que es el que se quiere modificar a partir de este proyecto de ley, permite el desarrollo de la actividad de acuicultura dentro de las reservas particularmente y lo prohíbe en parques. El acta número 1 del año 2018 en el gobierno de la Presidenta Bachelet señaló claramente cuando crea la Reserva Cahuéscar en el Comité de Ministros señala que busca justamente que se desarrolle la actividad económica dentro de la Reserva, razón por la cual no se transformó en parques. Por su parte, los considerandos de la resolución que crea la Reserva Cahuéscar señala claramente que es necesaria la competibilidad con distintas actividades productivas y el dictamen de Contraloría de este año del 8.931 que otorga concesiones dentro de la Reserva aclara muy bien de que por una parte se otorgan concesiones de acuicultura dentro de la Reserva y a su vez invita o señala de que esas concesiones y también las otras 57 que están aprobadas tendrán que ajustarse a los planes de manejo de la Reserva. Lo que quiero decir con esto es que por una parte los parques nacionales tienen una línea de no permitir la actividad y la protección total mientras que la Reserva en el caso marítimo digamos de la Reserva Cahuésca es posible y en todas las reservas es posible desarrollar una actividad económica que sea compatible con los objetos de protección. El proyecto de ley que está en trámite se modifica el artículo 158 para excluir la acuicultura de la reserva particularmente la acuicultura extensiva y de especie exótica y esto obviamente va a impedir el desarrollo de la acuicultura dentro de las reservas particularmente las que están en trámite a su vez incorpora que todos los proyectos de acuicultura dentro de un radio de 1,5 millas y esto es bien importante también para la región de Aysén por ejemplo tienen que ingresar como estudio de impacto ambiental pero esto es bien interesante porque se contrapone con lo que está establecido en la ley de base del medio ambiente donde cada proyecto se evalúa caso a caso se ingresan como estudio de impacto ambiental o no por lo tanto por una parte la acuicultura que está cerca de las reservas que es prácticamente el 80% del territorio de la región de Aysén y de Magallanes van a tener que ingresar como estudio de impacto ambiental mientras que los otros proyectos son evaluados caso a caso eso llama la atención y por otro lado ¿qué significa esto? básicamente las consecuencias significa que las pocas concesiones que hoy día están en trámite por otro lado las necesarias relocalizaciones no perdamos de vista de que el propio Senado y el Congreso Nacional señaló y impulsó las relocalizaciones de concesiones con el ánimo de poder ordenar el territorio y es más con más detalle en los parques nacionales el objetivo era salir bueno si esta si esta si esta modificación del artículo tiene éxito obviamente no se van a poder realizar las relocalizaciones que están saliendo de los parques nacionales porque obviamente no van a poder no van a poder ingresar dentro de la reserva y obviamente todas las modificaciones de proyectos que vengan hacia adelante probablemente por ejemplo modificaciones que busquen mejorar las condiciones ambientales tendrán que ingresar como estudio de impacto ambiental si esto prospera y obviamente eso podría ser un desincentivo a dichas modificaciones que apunten a mejorar las condiciones con respecto con respecto al tema de las nuevas de las nuevas causales las nuevas sanciones bueno ya lo hablábamos incorpora la caducidad por información incompleta a su reporte de información tiene sentido por supuesto sancionar aquellos que no informan adecuadamente sin embargo que se entiende por información incompleta y si no existe dolo a la hora de informar no hay que perder de vista de que son cientos de reportes lo que cada centro de cultivo tiene que entregar a las a las a las distintas autoridades entonces una pregunta que no es menor es si es que existe un error de información va a implicar la causal va a implicar una caducidad a la concesión creo que vale la pena discutirlo al menos está el tema de la caducidad por tres infas negativas el intento de este proyecto de ley es llevarlo igual a la condición de los lagos y creo que son dos condiciones totalmente distintas los lagos por supuesto que son mucho más vulnerables y por lo tanto la causal de caducidad por tres infas negativas tiene mucho sentido sin embargo la situación es muy distinta en el caso del mar y por último la caducidad de sanciones por daño ambiental producto de escape que ya lo hablamos hace un minuto finalmente el proyecto de ley incorpora un acápita que tiene que ver con la información sobre producción de uso de antibióticos en la salmonicultura solamente para poner un par de cosas de contexto la información productiva y de antibióticos no hay que perder desde que la salmonicultura chilena explica más o menos el 85% de la producción de salmones en el mundo y esto es importante porque existen mercados donde la participación del salmón chileno es muy muy importante no nos perdamos de vista que el proyecto invita a que todos los meses se informe la producción por centro la producción y el uso antibiótico ambas condiciones entonces existen mercados donde el salmón chileno tiene una alta participación y esto obviamente tener una información detallada sobre cada centro de cultivo puede reducir mucho la incertidumbre en estos mercados que están necesarios para la libre competencia y por último hoy día como ustedes ya lo deben saber la información sobre el uso de antibióticos hoy día es informada a nivel de territorio tal como lo hace Noruega Noruega informa todos los años a nivel de área por año cerrado la producción y la cantidad de información ambiental ambiental y sanitaria que se requiera y por último también quiero poner atención en ojo con el tema de los rankings y los temas de información voy a colocar un caso hay una publicación a mi juicio que me parece que tienen justificables errores con respecto a las consecuencias de la competitividad de las empresas cuando uno mira el caso por ejemplo de este gráfico que fue publicado por Océana durante este año habla particularmente sobre el ranking de consumo de antibióticos en las empresas del sector a partir de información de Cernapesca y cuando uno mira el dato y que salió publicado en CNN en Aqua etcétera y aquí quise marcar las empresas digamos para no cometer el mismo error uno mira esta información asociada a una empresa en particular que está por lejos respecto a la información que tienen en las otras compañías fue publicada y claro por supuesto después Océana informó que cómo se va a hacer la pesca la había entregado erróneamente los datos y Cernapesca dio explicaciones sobre lo mismo pero lo importante aquí es que esto ya quede instalado y por supuesto la compañía afectada sufrió consecuencias de esto y sin duda también la industria por lo tanto hay que tener también ojo es importante la transparencia de la información es clave poder entregarla que la gente esté informada pero también hay que ser muy cuidadoso con respecto al uso que se le puede dar a esa información y los efectos que esto puede tener eso es lo que quería comentar muchas gracias don Carlos y don Fernando tengo entendido que hay bastante más organizaciones así es presidente ¿cuántas organizaciones quedan? tres tres sí el consejo del salmón océano océana y world wild foundation chile ya entonces sigamos con el consejo del salmón si no alcanzamos les pido disculpas y los invitamos para la próxima sesión para que se puedan estallar y y hacer las comparaciones con para que lo expone el consejo del salmón y hay una ronda pequeña pregunta y seguimos la próxima sesión por favor bien el consejo del salmón entonces está representado por doña joana davidovich y doña mónica cortés ya señora joana usted tiene la palabra buenos días buenos días senadores buenos días a todos antes que nada quiero presentarme mi nombre es joana davidovich soy la directora ejecutiva del consejo del salmón y me acompaña mónica cortés abogada del consejo queremos agradecerle la invitación y el espacio para poder compartir con ustedes nuestra visión voy a compartir la presentación ¿se ve bien? así es perfecto bueno primero que nada me gustaría contarles que el consejo del salmón es una nueva asociación premial formada por cuatro empresas productoras de salmón de amplia trayectoria como aquachiles sermac mowi y salmones aysen entre las cuatro representan en conjunto aproximadamente 50% de la producción nacional y son todas empresas relevantes en la producción mundial y comprometidas con altos estándares internacionales el objetivo que nos hemos planteado como el gremio como gremio es impulsar el desarrollo de toda la cadena de valor de la salmónicultura con dos ejes principales la competitividad y la sustentabilidad a través de las mejores prácticas empresariales consideramos que debemos poder competir en el mundo y hacerlo de manera responsable con el entorno y con el medio ambiente para llevar nuestro salmón chileno a la mayor cantidad de gente posible para eso hemos definido los siguientes ejes de trabajo en primer lugar creemos estamos trabajando para fortalecer el vínculo con las comunidades creemos que se puede generar desarrollo conjunto a través de la confianza y al diálogo permanente para generar valor compartido creo que eso es un eje fundamental para el desarrollo de las regiones y del país en segundo lugar el medio ambiente y la sustentabilidad vemos que es perfectamente compatible cuidar el medio ambiente y desarrollar la actividad económica y por eso creemos que podemos proveer de fuente de proteína de manera responsable cuidando el entorno y garantizando altos estándares el siguiente eje es contribuir de manera constructiva y transparente a proteger el legado sanitario y medioambiental tal que se impulsa el desarrollo de la actividad económica los empleos de calidad y se mejora la competitividad de la salmonicultura chilena por último consideramos que la comprensión científica del entorno es fundamental dadas las condiciones especiales que tiene Chile promovemos el avance de la investigación y desarrollo para tener las mejores prácticas sustentadas en sólidas bases científicas para abordar los desafíos con innovaciones y ciencias creemos que acá hay un espacio importante de trabajo me gustaría compartir con ustedes también brevemente nuestra visión sobre las agriculturas creemos que el aumento de la población mundial según la ONU dos mil millones de personas adicionales al 2050 van a generar una demanda por proteínas y por alimentos en general que se va a duplicar básicamente la población va a aumentar el nivel de ingresos promedio de la población también y la población además se vuelve más responsable cada día demanda alimentos más saludables y más exigente con el cuidado del medio ambiente y más consciente con la producción sustentable de alimentos creemos entonces que la salmonicultura tiene un gran potencial para proveer estos alimentos al mundo como fuente de proteínas más saludables y sustentables generando un menor impacto en el medio ambiente en comparación con otras proteínas animales y vemos especialmente que Chile gracias a las ventajas comparativas que tiene por sus conficciones naturales que tiene una oportunidad especialmente en la macrozona sur en las regiones de los lagos Aysén Magallanes los ríos y la aerocanía creemos que Chile tiene una oportunidad actualmente como comentó Carlos de la asociación de Magallanes Chile es el segundo productor de salmones en el mundo después de Noruega con 25% de la producción mundial el salmón es uno de los productos más importantes de la exportación de cobre de no cobre de Chile y con altas tasas de crecimiento cosa que no registran las otras exportaciones por lo que ha sido un motor de desarrollo en las regiones y quiero recordar que el trabajo conjunto de la población en las regiones digamos genera un desarrollo de toda la cadena productiva de las agriculturas que permite un círculo virtuoso de la actividad económica en las regiones no solamente son las empresas las que crecen sino se generan empleos se crean una red de proveedores emprendimientos asociados desarrollo de la cadena logística hay proveedores por ejemplo desde estructuras alimentos laboratorios mantenimiento asesorías transporte y varios servicios por eso queremos trabajar en conjunto con las comunidades para que se desarrolle este círculo virtuoso y podamos darle a Chile y a las regiones la oportunidad que genera este desarrollo sobre el proyecto de ley que nos convoca en el consejo del salmón consideramos que los escapes son un tema relevante a abordar el cambio climático ha agudizado los eventos climatológicos por lo que consideramos que el foco debe estar en la prevención los escapes como bien sabemos son malos para todos nadie se beneficia con ellos tampoco las empresas y por eso creemos que es importante que se aborde el tema lo que nos parece positivo pero que se establezcan los incentivos adecuados y las condiciones que permitan el desarrollo de la vida económica de las regiones cuidando el medio ambiente y el entorno dentro de los aspectos positivos que vemos en el proyecto de ley nos parece adecuado el foco preventivo creemos que el aumento de la seguridad es fundamental para evitar rupturas las empresas han estado trabajando en los últimos años proactivamente en mejorar la seguridad y su pesca está trabajando en mayores exigencias para los módulos y sanciones en un nuevo reglamento que nos parece una buena medida sobre la obligación de recaptura en el caso de escape creemos que el apoyo de los pescadores artesanales es fundamental nos parece positivo que se incorpore en el proyecto y se sugiere permitir además que los recolectores de orilla puedan participar en la rueda de captura y crear un reglamento para definir exante los procedimientos creemos que un protocolo con procedimientos operativos que se conozca exante puede minimizar el impacto en caso que ocurre en un evento además nos parece importante incluir el financiamiento al monitoreo frente a escape para lograr mayor sustento científico de investigación para poder evaluar dimensionar y abordar de mejor manera el posible impacto en el ecosistema creemos como he dicho que es importante y fundamental incorporar mayor conocimiento científico al tema sin embargo creemos relevante tomar en cuenta algunas consideraciones sobre el tema autorización permanente para capturar salmónigos el proyecto de ley fue presentado para abordar el problema de los escapes de salmones de los centros en Gordo sin embargo autorizar la captura permanente de salmones nos parece que crea incentivos a aumentar los escapes en vez de reducirlos generando el efecto contrario al deseado y por supuesto mayor posibilidad de aumentarse si es que se demuestra y mayor riesgo sanitario no es posible la posibilidad solamente la posibilidad de comercializar salmones preincentivos para que se liberen y para que aumenten los escapes en vez de reducirlos por otro lado no va a ser posible garantizar los periodos de carencia que se le exigen a los salmones que requerieron antibióticos normalmente hay un periodo de carencia los salmones se comercializan libres de antibióticos y sin trazas de antibióticos porque existe ese periodo de carencia si es que hay captura permanente eso se va a eliminar y creemos que eso puede generar un riesgo importante y además dañar la imagen del país por la falta de trazabilidad en las exportaciones de salmones sin embargo pese a esto nos parece importante resolver el tema de las capturas incidentales de salmones por parte de los pescadores artesanales no parece razonable que si es que la captura es incidental y viene en proporciones bajas digamos hace sentido regularla como pauta para un acompañante con un porcentaje de captura sin que tengan sanción por ello sobre el tema de la responsabilidad objetiva el proyecto supone responsabilidad de los titulares pese al escape de salmones puede ser originado por un tercero sin responsabilidad del concesionario nos parece complejo asumir eso creemos prudente que esto pase por un juez que determine la responsabilidad luego de estudiar el caso particular como sucede actualmente con cierto porcentaje de captura actualmente es un 10% el porcentaje de captura el procedimiento de la recaptura es un procedimiento complejo no vemos que hay antecedentes nuevos para modificar ese porcentaje creemos sí que se van a avanzar en estudios científicos rigurosos que permitan determinar con certeza si existe daño ambiental o no y por último una de las indicaciones habla de la responsabilidad objetiva o aquel porcentaje 70% nosotros creemos que si no existe sustento científico ni evidencia de daño ni tampoco evidencia de lo contrario pero no existe estudios rigurosos que permitan determinar el daño ambiental o no si a eso se le suma la responsabilidad objetiva del 100% pese a que alguien puede o sea que el concesionario puede no tener ninguna responsabilidad en el evento y eso se le agrega además el causal de pérdida de la concesión creemos que es un mix que puede generar altísima incertezza jurídica para la actividad económica creemos que eso puede generar menor inversión y actividad económica en la región y finalmente menor empleo y creo que eso es un daño que hay que evaluar porque nadie quiere o sea creemos que es importante generar un entorno adecuado para que todos podamos beneficiar de la actividad económica las comunidades o sea acá vemos importante establecer y compatibilizar el daño al medio ambiente con la actividad económica no vemos que haya una contraposición siempre y cuando eso se establezca de buena manera sobre el tema de la publicación de información desde el consejo del salmón creemos en la transparencia nos parece que es fundamental la transparencia y entregar toda la información disponible sin embargo creemos que esa información debe proporcionarse de la manera adecuada y en el momento adecuado para que sea útil de hecho es riesgoso en distintos mercados y en distintos ambientes entregar información parcial o en momentos inadecuados porque puede desinformar en vez de informar quiero recordar que actualmente Cerna Pesca ya reside en línea por parte de cada empresa toda la información que se exige el proyecto y la publica de forma agregada precisamente para no generar efectos en la libre competencia como recordó la asociación de Magallanes efectivamente Chile es un actor importante en la producción mundial de salmón tiene proveedores a nivel mundial de todo tipo también esto creemos que podría afectar la libre competencia tener información sobre la biomasa sobre las cosechas sobre la mortalidad creemos que puede generar riesgos para la libre competencia que es un problema adicional que creo que no queremos nadie causar y además una desventaja en la negociación con proveedores por ejemplo yo me permito sugerir que en la comisión se pueda convidar a la Fiscalía Nacional Económica que es el organismo experto en esto regulador y puede dar su visión al respecto pero nosotros lo vemos como peligroso sobre la información de antibióticos quiero recordar que efectivamente los armones en el momento que se comercializan no tienen trastas de antibióticos porque tienen este periodo de resguardo solo son recetados por un veterinario con una prescripción solo en caso de ser necesario cumplen con todas las normas de fiscalización de ser una pesca todos los organismos internacionales de salud animal de los mercados de destino y además se publican los publicas en la pesca en su informe en caso de escape sí que es lo que quiere abordar el proyecto sí nos parece relevante que en caso de escape en un centro sí se entregue toda la información con todo el detalle necesario de ese centro específico pero creemos que la información parcial puede generar daño y eso creo que hay que tratar de evitarlo sobre el tema de las sanciones estamos ok con aumentar nos parece razonable aumentar las sanciones en caso en caso de escape creemos que las sanciones sí deben ser proporcionales a las faltas en nuestro ordenamiento jurídico nos parece que la sanción con el valor de la cosecha por no cumplir las condiciones de seguridad exante sin haber tenido siquiera eventos y menos aún demostrado daño nos parece excesivo creemos que si el titular no es responsable o no se le atribuye responsabilidad por el escape no hace sentido que tenga una sanción por lo cual por eso planteamos la incorporación del juez y no la responsabilidad objetiva previa digamos y además creemos que sanciones graves como la caducidad de la concesión por infracciones menores que no tienen además relación con escape son desproporcionadas y están reguladas ya con distintas sanciones en caso de incumplimiento por ejemplo de reportes de información o de informes medioambientales eso ya está en nuestro ordenamiento ya está en los reglamentos no me parece que sea atingente a este proyecto la caducidad quiero recordar y que es la más grave de las sanciones que se puede aplicar es la caducidad total de la actividad económica en un centro y en un espacio cesando a todos los trabajadores definitivamente además entonces creo que tenemos que tener cuidado con poner las sanciones adecuadas y proporcionales a las altas sobre otras disposiciones que tiene el proyecto como por ejemplo impedir el cultivo en zonas marítimas que fueron parte de reservas nacionales o forestales o la exigencia de un estudio de impacto ambiental para operar a todo proyecto de cultivo en las silvestres protegidas o la revisión de la RCA por cambio de condiciones a proyectos que ya pasaron por evaluación ambiental nos parece que son temas importantes pero son temas que no tienen absoluto no están dentro del objeto de este proyecto creemos que esto debe ser compatible con la legislación ambiental de la ley 19.300 de bases de medio ambiente que regula los estudios de impacto ambiental y la RCA y además del proyecto de áreas silvestres protegidas y creemos que eso debería discutirse en ese ámbito además creemos que esto puede generar incerteza jurídica porque sería cambiar las reglas de fuego establecidas para proyectos que están en operación como conclusión quisiera decir que el crecimiento como comenté al comienzo el crecimiento esperado de la población permite que la salmonicultura pueda proveer mayores alimentos y proteínas más saludables y de manera sustentable en comparación con otras proteínas animales frente a la demanda mayor del mundo que va a haber en los próximos 20 o 30 años eso le da a Chile especialmente a las regiones de el sur una oportunidad para potenciar el desarrollo regional a través de toda la cadena productiva de la salmonicultura y el círculo virtuoso de la actividad que se genera el proyecto nos parece que aborda un tema relevante como los escapes a los que está expuesta la agricultura frente al cambio climático global por lo cual me parece razonable que se aborde sin embargo creemos que hay que hacerlo con mucho cuidado generar los incentivos adecuados y las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad productiva cuidando obviamente el medio ambiente y el entorno y poniendo foco especialmente en la prevención nos parece importante como les decía resguardar en todo caso siempre la certeza jurídica para lograr mayor inversión y desarrollo en conjunto conjuntamente las empresas con las comunidades y todas las regiones para generar mayor donancia económica siempre cuidando el medio ambiente y el entorno muchísimas gracias muy bien muchas gracias señora si me sacan la la exposición de la pantalla por favor ahí estoy disculpe bien muchas gracias y señora Johanna nos quedan un poco más de diez minutos voy a ofrecer la palabra a los senadores y senadores si hay alguna consulta a estas tres instituciones que usaron de la de la tribuna hoy día ofrezco la palabra la palabra señor presidente senador muchas gracias señor presidente por su intermedio agradecer a las diferentes organizaciones la presentación me alegra mucho que se reconozca la capacidad que tienen nuestros pescadores artesanales para contribuir en algo que queremos que no ocurra no queremos que ocurra en escape esa es la realidad y si efectivamente se pudieran dar todas las condiciones esto no ocurriría pero es un riesgo que tenemos que medir en tal sentido yo creo que es muy importante incorporar el concepto de la matriz de riesgo se nos habló de setenta y tantos eventos que han ocurrido de los cuales cuatro de ellos casi está el cincuenta por ciento del mayor riesgo y obviamente los planes de contingencia que se tienen que realizar tienen que tomar en consideración lo que ha pasado una matriz de riesgo calcula dos cosas el impacto el impacto real que hay que medir pero también la probabilidad de ocurrencia y para eso en diferentes escenarios por qué ocurre y anticiparse uno de ellos por ejemplo los frentes de mal tiempo necesitamos levantar mejor información meteorológica necesitamos tener prevenciones y necesitamos cambiar las condiciones de alerta para que no ocurran estos riesgos la mitigación entonces debe ser parte de la estrategia a enfrentar y la data pasarse en datos e información y en la eventualidad que llegara a ocurrir bueno se ha visto la mejor forma hacerlo con los aliados los pescadores artesanales pero nuevamente yo creo que el fondo lo que tenemos que lograr es cero escape cómo llegar a ser capaces de tener esa condición y si ocurriera los planes y el entrenamiento me gustó mucho lo que señaló uno de los expositores respecto a esa coordinación que se está haciendo para poder probarlo y no hay que esperar un escape para recién empezar a comprobarlo por lo tanto también proponerles a las diferentes asociaciones que sean capaces de poner esto en su programa anual de realizar estos ejercicios de entrenamiento de tal forma de poder intercambiar información de poder actuar y de poder estar conscientes lo segundo y último señor presidente también el tema de la información el publicar la información tal como se señaló los noruegos lo hacen y es lo mismo que queremos nosotros al término de los ciclos tenemos que entonces entender la industria y entendiendo la industria ser capaces de poner la información disponible para que todos puedan tener me salieron varias ideas de lo que se conversó yo creo que nuestras indicaciones están bastante en el camino lo que se ha señalado y nuevamente reforzar los conceptos más esenciales de matriz de riesgo de colaboración con los pescadores artesanales de anticipación a los eventos adversos que uno no quiere que ocurra y tratar de lograr cero escape en la eventualidad que ocurriera están preparados para eso eso sería presidente muchas gracias gracias senador alguien más senadoras senadores a ver yo creo que para nadie es un misterio la importancia que tiene la industria salmonera para nuestro país sobre todo para las regiones del sur del país es un importante polo de crecimiento económico solo durante el año dos mil diecinueve sus exportaciones alcanzaron a más de cinco mil millones de dólares eso significa fuentes de trabajo significa una serie de aspectos que aquí en la región de los lagos y en la región del sur del país se ha notado pero está muy bien que las empresas del salmón contribuyan de manera importante al PIB que generen utilidades que den empleo dinamicen la economía pero ellos no les otoran bajo ningún término licencias para operar con mayores facilidades que otras actividades productivas en los últimos diez años hemos tenido más de setenta y nueve más de setenta ahora sí eventos de escape de salmón con más de seis millones de unidades seis millones entonces evidentemente este es un tema que hay que analizarlo bien y yo me alegro que aquí tengan la oportunidad de expresarse y dar su punto de vista así se debe ser en democracia y para que hagamos una ley que sea justa para todos para la industria para el país para las regiones para los trabajadores y para los pescadores entonces haciendo esta aclaración porque eso es lo que nos interesa que sea una ley correcta una ley que dé justicia a todos yo tengo algunas a raíz de las exposiciones algunas preguntas cuando ustedes hablan de pesquería tienen algún antecedente que la pesca artesanal realice sarte solamente con el pretexto de ir a la captura del salmón porque eso es lo que habla la pesquería porque cuando uno conversa estos de digamos de la captura del salmón los pescadores lo primero que dicen es que ellos capturan cuando hay escapes y también como pesca acompañante no es específicamente la pesca del salmón segundo ¿por qué se existe tanto consenso en la transparencia de los datos como aquí se ha dicho ¿por qué se oponen tanto cuando instituciones científicas qué sé yo le piden información y tienen que instruirles a hacer una pesca para que las entreguen si hay tanta unanimidad en la transparencia después otra consulta que me gustaría hacer sobre todo a Carlos ¿a qué se refiere Carlos cuando dijiste que problemas de manejo en el análisis de los 16 escapes ¿a qué te refieren ese manejo ese problemas de manejo en el análisis de los 16 escapes que tuvieron en Magallanes lo otro ustedes pueden asegurar que no hay daño ambiental por los escapes de salmón y se lo pregunto ¿por qué? porque lo que se quiere es justamente en que no sea tan difícil para el Estado determinar que hay daño ambiental entonces ayúdennos ¿cómo? después otra pregunta que me nace es ¿por qué se habla de que este proyecto de ley es un incentivo a los escapes cuando hasta ahora como lo acabo de decir más de 6 millones de unidades han escapado hay más de 73 75 eventos de escape entonces por lo tanto esto ya no es un problema y después con la señora Johanna que dijo recién habló de las sanciones no le pude captar muy bien porque yo recuerdo que Movi por ejemplo se ha demorado más de dos años en alguna sanción del último escape y por lo otro que también dijo algo de la de los salmones en otras partes lo que hay que recordar que en todas con casi todos los otros países productores de salmón estos son nativos es bastante diferente la situación nuestra por lo tanto minimizar los daños es muy aventurado bajo mi modesta opinión sin tener mayores investigaciones yo quería hacer esas consultas nada más por si alcanzamos para ir aclarando yo insisto aquí nadie está en contra ni mucho menos lo que queremos es una buena legislación que favorezca a todos presidente arturo clemen gracias presidente algunos de los temas que usted ha tocado el primero nosotros estimamos de que no una pesquería pero sí que los pescadores artesanales puedan capturar bajo el concepto de pesca accidental y fauna acompañante absolutamente de acuerdo no tenemos ningún problema con ello segundo lugar respecto al tema del daño ambiental nosotros no decimos que no exista daño ambiental sino que no está suficientemente cuantificado por lo tanto sí estimamos que se deben hacer estudios para realmente determinar cuál es el daño ambiental ahora respecto a lo que usted dice de que acá como no es fauna nativa la problemática es distinta porque el daño ambiental en países como Noruega y Escocia tiene que ver que los peces nativos invaden los ríos donde están los salmones nativos y puede haber una sobrepoblación que haga que esas cuencas queden absolutamente sobreexplotadas de salmones producto de los escapes entonces la problemática entre Chile Noruega Escocia y Canadá es distinta y los daños que se ocurren son distintos no decimos que no exista daño sino que no está suficientemente analizado y cuantificado y nos gustaría poderlo estudiar mucho más y respecto a la transparencia senador nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que exista transparencia no tenemos ningún pero al respecto nosotros publicamos todos los años nuestro informe de sustentabilidad donde aparecen todos los consumos de antibióticos por empresa y eso es información pública por lo tanto nosotros en ese sentido no tenemos ningún reparo y mientras más transparencia creemos que es más saludable para la industria gracias don Arturo ¿Carlo? Sí a la pregunta específica que me hizo sobre los 16 casos ojo no son 16 casos en Magallanes en Magallanes han ocurrido 3 casos en los últimos 10 años ahora esos 16 análisis que están ahí planteados es el análisis de 16 casos de los 73 que usted señala en el que el manejo hace referencia específicamente al tema de desdobles o acciones donde los trabajadores o la propia empresa movimiento de redes que se yo en esos casos ocurren este tipo de situaciones y en particular refiriéndome a algunas cosas importantes más que 6 millones no son 6 millones son 4 millones da lo mismo pero no son 6 son 4 de infracción y y por último el tema de la pesquería evidentemente ningún pescador porque no está permitido directamente ningún pescador sale a pescar salmón eso no 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 existe hoy día lo que hace el proyecto de ley y ese es el punto es que dentro de como está planteado el texto abre la pesquería derechamente y no incorpora el tema de las la fauna acompañante por lo tanto el foco debería estar en el tema de la fauna acompañante y en cuanto al tema de la transparencia y de la información yo me refiero específicamente a la transparencia cuando la indicación del proyecto de ley lo que está establecido en el proyecto de ley es que se abre la información productiva por una parte y la información de uso de antibióticos por la otra son las dos entonces ojo con la información productiva porque eso genera efectos en los mercados o sea Brasil por ejemplo es mercado prácticamente 100% chileno y si cualquier comprador sabe cuánto pescado hay todos los meses eso va a tener efectos no cae duda entonces la pregunta es qué efectos tiene sobre la competitividad y por el otro lado en cuanto a la información de uso de antibióticos puse el ejemplo no con ningún ánimo sino que simplemente para dar cuenta de que cuando la información hay errores en la forma en cómo se presenta eso tiene efectos como el caso del ranking de antibióticos del año dos mil veinte dos mil dieciocho perdón que fue publicado durante este año y que tuvo errores y eso generó efectos y apareció en la prensa en distintos lados indicando a una compañía como un gran consumidor de antibióticos digamos y era un error ese es mi punto senador está sin audio presidente perdón señora Giovanna sí presidente muchas gracias quería referirme a tres de los temas que usted tomó en primer lugar el tema de Mowi del caso de los escapes de Mowi Mowi en general ha procedido según y ha trabajado colaborativamente en todo el proceso según los tiempos y los procesos que establece la superintendencia del medio ambiente esos tiempos están establecidos y el proceso también el tema está actualmente en el tribunal ambiental de Valdivia y no depende mucho de la empresa básicamente en segundo lugar el tema de la transparencia de los datos nosotros estamos totalmente a favor de la transparencia el tema es que como plantee creemos que la información debe informar y a veces cuando se hace a medio del ciclo productivo en algún momento específico la información distorsiona la información calva la redundancia en el fondo al final si es que uno está en un momento específico en que usó antibióticos pero algo queda determinado todo el ciclo por esa información por ejemplo creemos además que el tema de los antibióticos se está discutiendo en dos proyectos ya en trámite con inclusión de muchos expertos este es un tema súper técnico la verdad es que creo que vale la pena tomar ese tema ahí porque se está discutiendo con gente que sabe este asunto y vale la pena escucharlos sin embargo creemos que a ciclo cerrado no hay ningún problema en entregar la información sea de productiva o de antibióticos el tema es que la información sirva para informar eso es lo único que estamos esto pidiendo y por último el tema de los incentivos creemos que autorizar la pesca permanente como lo plantea el proyecto que fue probado por la cámara si genera incentivos a que hayan más escapes porque dentro de las causas de escape también existe el robo malicioso o la ruptura maliciosa y la verdad es que permitir la pesca permanente y comercialización de los salmones genera incentivos a que hayan más rupturas entonces en el fondo hay que tener cuidado con lo que se establece cosa distinta es autorizar a los pescadores artesanales a ayudar en la captura y a colaborar en el momento de los escapes o a que se regule en caso de captura incidental como fauna acompañante con un cierto porcentaje eso señor presidente muy bien muchas gracias señora Giovanna con respecto al tema de los antibióticos estamos viendo en nuestro proyecto cuidado yo también pertenezco a la comisión de salud y ahí efectivamente estamos viendo un proyecto de los antimicrobianos y la verdad que el uso antibiótico en esta industria es bastante especial entonces tengamos cuidado o sea yo la verdad que como le decía al comienzo queremos que salga una buena ley que favorezca a todos bien no sé si señora Alicia Gallardo quiere agregar algo sí presidente muchas gracias por el poco espacio así que rápidamente coincidir con las indicaciones de ustedes algunos relacionadas con la prevención acá nosotros debemos extremar las medidas de prevención a la hora de la memoria de cálculo a la hora de la estructura de cultivo y lo más importante es que hayan porque también debo decirle que nosotros las sanciones disuasivas son importantes en este caso uno siempre habla de la prevención y de las buenas prácticas pero recuerde que senador que en estos casos generalmente el centro tiene RCA entonces tiene que pasar a la superintendencia medioambiente con el proceso como dijo Joana entonces en la ley de pesca nuestra sugerencia es que se establezcan sanciones disuasivas explícitas en la ley que efectivamente que sean porque el caso de los tribunales efectivamente depende mucho del tribunal y dependen de muchas circunstancias entonces si usted se da cuenta la máxima sanción que nosotros hemos logrado en tribunales por un problema de información no fidedigna fueron 3.000 UTM que fueron 148 millones de pesos y el tribunal nos rechazó una sanción ejemplificadora que queríamos poner que era la suspensión de un ciclo productivo y estamos apelando y la SMA logró 5.300 millones con la multa que aplicó ahora que está como dice Joana en apelación al tribunal ambiental yo no digo que tengamos acá que pelear por las mayores y las menores pero sí que exista una sanción disuasiva respecto a la a la a la información de transparencia nosotros estamos absolutamente de acuerdo creo que el ciclo productivo es lo mejor y si bien nosotros publicamos escapes de peces los escapes de peces en nuestra página y lo han dado no ha dado mucho gusto porque todos han nombrado los datos nuestros tal vez habría que incorporar ciertos otros elementos para aumentar la transparencia muchas gracias presidente gracias a usted señor Alice bien estamos ya pasados la hora quiero agradecer las exposiciones pedir disculpas a los otros expositores que vamos para el próximo miércoles agradecer a la zona Joana a don Arturo Clemen a Carlos Odebrecht por la información que nos han entregado y reitero nuestro único afán es hacer una mejor legislación que favorezca el desarrollo del país que favorezca por supuesto a la empresa a los trabajadores a los pescadores en general para que sigamos con una industria sustentable en el tiempo bien habiéndose cumplido el objeto de la sesión agradeciéndole a todos se levanta muchas gracias gracias muchas gracias 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 gracias